hola hermosas bienvenidas un día más a su canal moda mujer espero que el día de hoy se encuentren muy bien es mi deseo hermosas hoy preparé para ustedes esta variedad de zapatilla deportiva de diferentes marcas marcas muy excelentes y de muy buena calidad marcas reconocidas a nivel mundial tanto en méxico como en los eeuu ya puedes encontrar muy fácilmente estas marcas de zapatilla deportiva que hoy te muestro aquí como lo es nike puma adidas cambers en fin es una variedad de marcas de zapatilla deportiva todas originales todas de muy buena calidad muy confortables muy durables y las más vendidas a nivel mundial todos estos colores modelos y diseños de zapatilla deportiva de diferentes marcas que te muestro aquí son elaboradas por expertos y por muy muy profesionales en todo este calzado para que tú te sientas muy cómoda camines por donde vayas y vas a ir muy cómoda muy a gusto de tus pies hermosas todas estas marcas de zapatilla deportiva que hoy te muestro aquí las puedes encontrar muy fácilmente solo tienes que visitar la página web donde se encuentra su sitio oficial por internet y te las envían a tu propia dirección o si deseas visitar las tiendas físicas más cercanas al lugar donde te encuentras puedes hacerlo hay gran variedad de tiendas por todos todos los países y todo méxico y eeuu en fin hay una infinidad de tiendas distribuidas por varias partes del mundo donde tú puedes encontrar muy fácilmente estas marcas de zapatilla deportiva para que andes muy a gusto de tus pies y puedas hacer cualquier tipo de deporte ya sea ir a caminar por el parque a las tiendas al supermercado al mall a donde vayas vas a ir muy cómoda y muy a gusto con estas marcas de zapatilla deportiva que hoy te muestro aquí bueno hermosas las dejo con este vídeo espero que les haya sido útil si es así regálame un like y déjame un comentario por favor para saber qué te parecieron estas ideas de moda de zapatilla deportiva que hoy escogí para ti si es primera vez que miras mis vídeos te invito a suscribirte activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más tips de moda como este envío un cordial saludo para todos mis suscriptores que siempre están aquí apoyándome en mi canal dando like comentando y compartiendo gracias saludos y bendiciones para todos que tengan un excelente día y y y y y y y y y